A sus pies Todo comienza en los pies Desnudos, seductores Desde la piel la vida estalla Territorio que sube hasta el eje infinito Que gime y enmudece, condena y redime Todo comienza en el beso ávido que blanquea el deseo Escusa de eros Rubor de niños que claman Pies para las sirenas que los pueblan Principio que comienza por el final del cuerpo Y retorna al mar de todas sus ausencias Donde nada y se ahoga El zarpazo certero de su lengua Todo comienza en los pies ¡Gracias! ¡Gracias!